Francisco Solano López, presidente de Paraguay entre 1862 y 1870, se enfrentó a una guerra devastadora conocida como la Guerra de la Triple Alianza. Este conflicto involucró a Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, causando graves consecuencias para su país. La guerra surgió por tensiones territoriales y políticas. López, preocupado por la expansión de Brasil y buscando consolidar el poder regional, llevó a Paraguay al conflicto. A pesar de la tenacidad de su liderazgo, Paraguay enfrentó desafíos enormes, escasez de recursos, enfermedades y grandes pérdidas de vidas. Aunque Solano López mostró valentía y resistencia, las fuerzas aliadas finalmente prevalecieron. La guerra terminó con la derrota de Paraguay y la muerte de López en la batalla de Cerro Cora. La guerra dejó cicatrices profundas en Paraguay, con pérdidas humanas masivas y una destrucción generalizada. El legado de López es complejo. Algunos lo ven como un patriota que luchó por la soberanía, mientras que otros lo critican por conducir a su país a un conflicto tan devastador. Esta guerra sigue siendo un episodio doloroso en la historia de América del Sur y la figura de Solano López es objeto de debates y reflexiones continuas.